Y cuarto bloque de Mejor de Mañana, listos para recibir a nuestra segunda invitada del día. Ella es Agostina Cantó, licenciada en Nutrición. ¿La aplaudimos? ¡Bravo! ¡Vámonos! Hoy nos visita como columnista, la vamos a estar molestando bastante. ¿Por qué no es lunes? Porque el lunes es el día que te pones las pilas caras, para tener una vida más ordenada. Un día fundamental. Que hoy arranco a comer bien, que hoy arranco al gimnasio. Nada es casualidad en este programa. Nada es casualidad. No es la casa de Dani que come milanesa los lunes. Milanesa de pollo y de carne, con ensalada, tomate y lechuzo. No pasa nada. Agostina, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, ustedes. Gracias por visitarnos. Gracias a ustedes, chicos. Bueno, ella nos va a estar visitando bastante seguido, va a formar parte de nuestra columna de salud, pero hoy vamos a empezar por lo básico de la nutrición. Lo básico. ¿Qué tengo que comer para comer bien, para llevar una dieta saludable? Empezamos por ahí, partimos de esa base. Perfecto. Bueno, yo creo que es importante como para dar una introducción, hablar de nutrientes, ¿sí? Donde tenemos micronutrientes y macronutrientes. Micronutrientes son todo lo que son vitaminas y minerales, pero hoy vamos a hacer hincapié en lo que son macros, ¿sí? Macronutrientes, ¿por qué? Porque el cuerpo los necesita en grandes cantidades. Los que no pueden faltar. Para funcionar totalmente. Dentro de esos macronutrientes tenemos proteínas, grasas y carbohidratos, ¿sí? Ajá. Que bueno, cada uno, a ver, son sustancias que cada uno cumple una función fundamental e irreemplazable, ¿sí? Entonces, no podemos decir, bueno, dejo uno o no, como hoy en día pasa mucho. Sí. Con ciertas dietas. Los carbohidratos, las harinas, las saco. Claro, no tengo que comer grasas, dicen por ahí. El miedo a los carbohidratos, miedo a las grasas, ¿sí? Sí. Pero bueno, no es dejar de comerlos, sino aprender a comerlos. Perfecto. ¿Sí? Así que bueno, vamos, les quiero ir contando de cómo, qué función cumple cada uno y por qué es tan importante en la alimentación habitual de un ser humano, ¿sí? Bueno, en primer lugar, tenemos nuestra fuente principal y fundamental de energía, que son los carbohidratos, ¿sí? ¿De qué alimentos los podemos obtener, por ejemplo? Y todo lo que son cereales, cuando hablo de cereales en general, hablamos de todo lo que son legumbres, avena, cebada, centeno, trigo, maíz. Como para que vayan teniendo ejemplos. Totalmente. Y bueno, las frutas, las verduras también nos aportan carbohidratos, ¿sí? Buenísimo. Y dentro de lo que son frutas y verduras, que más cantidad nos aportan de carbohidratos, todo lo que es papa, camote, choclo, ¿sí? Y banana, uva, higo, que no quiere decir por esto, y ya vamos a llegar a eso de no dejar de comerlos, sino que se aportan más. Hay que saber cómo comerlo y con qué combinarlo. Totalmente. Por ahí, si una papa, en vez de combinarla con carne, la combinamos con otra cosa que no tienen las dos proteínas, ¿funciona o no? Sí, es un equilibrio. Un equilibrio. Totalmente. Y, como les decía, su principal función es aportarnos energía. La nafta que le he hecho al auto. El combustible, básicamente. Es nuestra nafta. Perfecto. Sí, sí. Es lo que le da energía a nuestro cerebro, corazón, riñones. Y más ahora, con el tema del COVID también lo necesitamos, porque por más que no estemos contagiados o no hayamos tenido, tenemos que estar también muy bien de salud con la proteína para estar como preparado y decir, no, no entras. Sí, las proteínas como es lo fundamental también para el tema inmunológico. Entonces, por eso, como cada uno cumple su función, es importante incorporar todo, ¿sí? Como así también las proteínas, su función principal es regenerar, reparar tejidos, generar masa muscular, como hablábamos de esto del sistema inmunológico también. Entonces, también es importantísimo. Perfecto. ¿Y las hallamos en las carnes? En todo lo que son, sobre todo, de origen animal, como son carnes, pollo, pescado, huevo. Y también dentro de lo que es origen vegetal, todo lo que son legumbres, la soja, lentejas. Eso te iba a consultar, porque ahora vemos cada vez más gente que decide optar por el vegetarianismo. ¿Tiene la posibilidad de reemplazarlo? Sí, sí. Sí se necesita hacer combinaciones de estas proteínas para obtener esa proteína completa que nos aportan los productos de origen animal. Y hago siempre y cuando respetando las cuatro comidas, el desayuno, el almuerzo, la media tarde y la cena. O sea, respetándolo y por ahí no intentar entre cada comida como interrumpirlo, ¿o no? Totalmente. Sería lo óptimo. Sí, es lo óptimo. Y también yo lo que hago mucho hincapié es de ir comiendo según, o sea, prestar atención al apetito. De no comer por comer, porque a ver, quizás antes usaba mucho el tema de las colaciones, ¿sí? Entonces, a ver, quizás... Para llegar al almuerzo con menos sangre, esa era la excusa. Totalmente, totalmente. Y quizás me termina produciendo más ansiedad saber que tengo que hacer la colación y la termino comiendo sin apetito. Entonces, por ahí, ¿qué es mejor? Agarrar y decir, bueno, realizo un desayuno completo, ¿sí? Que quizás no me levanto con tanto apetito. Bueno, por ahí me levanto y consumo, por ejemplo, un café con leche, con una fruta y, bueno, más tarde quizás me como una tostada o algo, ¿sí? Pero obedeciendo siempre a lo que me pide mi cuerpo. Totalmente. Si es importante cumplir con ese desayuno, esa merienda a lo largo de la mañana, a lo largo de la tarde, pero de esa forma uno también se va escuchando y va haciendo una alimentación más consciente en sí. Claro. Perfecto. Y para ir incorporando estos nutrientes, estos hábitos, ¿cuáles serían los primeros pasos de a poco? ¿Por dónde se comienza? ¿Cuál es lo básico? Lo fundamental de todo es la organización. El organizarse, planificarse, buscar aliados como en la casa tener un freezer, el freezer de la heladera. Bueno, tengo tiempo de cocinar, agarro, si tengo un día que sé que voy a estar más libre o demás, más tranquila, preparo, me organizo, puedo frisar todo, puedo frisar hasta frutas, verduras acortadas. Sí, a lo mejor ahora esto que decís, que los chicos vuelven a clases, que dentro de todo podemos como volver a lo que es una vida normal, tener esta organización. A lo mejor era un poco difícil porque estaban los chicos en casa, los papás no trabajaban, no podíamos organizarnos, pero hoy que volvemos a la normalidad podemos volver a incorporar estos hábitos. A la rutina. Exactamente. Sí, sí, importantísimo. Hago una tarta, bueno, se puede frisar la tarta, cosas así, de todo, tener, tratar, es un buen aliado de saber que puedo tener todo completo, digamos, en el freezer. Justo viendo las milanesas de vegetales, también las puedo frisar, que son todas cosas que me salvan en los días que tengo poco tiempo, que estoy apurada. Me pongo el fin de semana, tengo un ratito para cocinar, bueno, ¿qué vamos a comer esta semana? Te organizas ahí. Y entre los chicos, armás como un esquema de qué les gustaría comer, bueno, una tarta, una carne al horno, va frisando y es una resolución que te organizas. Y lo importante de... Y te ahorra tiempo de fuerza. Totalmente, sí. Y voy a la verdulería, bueno, voy, me va a llevar un poquito más de tiempo, pero dejo todo lavado, todo en bolsitas o tuppers, eso me va a llevar más tiempo en ese momento, pero durante la semana voy a ahorrar mucho tiempo. Perfecto.